Hola que tal carnares, como estan? Antes que nada, una disculpa por casi no estar subiendo videos pero pues, ya estoy en la recta final de mi semestre yo creo que es mas importante darle la prioridad a la escuela y dejar un poquito de poblado en Youtube, ok? y bueno, que es lo que les vengo a decir? miren carnares, esta hay algunas noticias van a decir que puedo contigo miren carnares, hace mucho tiempo subí un video creo que se llama bajar la pancita o algo así de chistes para que yo hiciera ejercicio, no? y también para motivos, ustedes, miren dejé eso, porque realmente me daba agua a hacer ejercicio pero hace unos meses me detectaron con dromalacia para este, bueno con dromalacia vamos a evitar este, nombres mediorreros, médicos y que, en que consiste la con dromalacia miren, la con dromalacia es la desviación de las roturas es cuando se rompe el ligamento es muy diferente a tener una dulce acción a tener este, cuando se te sofre la rodilla bueno, si es muy diferente la con dromalacia puede ser por dos cosas carnares bueno, por dos cosas ya, una, ya se que el doctor piensa que se que el mismo paso fue que por mi sobrepeso mis roturas se empezaron a desviar ok? y dueren hasta su pinche madre la neta, dueren muy curero ok? y la segunda es que ya estás predispuesto a eso, ahora si después te sabré eso de las enfermedades predispuestas y las obtenidas es un pinche pedo médico ok? pero bueno me detectaron eso y estaba como que entre sí y en que no bajaba de peso porque pues al menos regresé a la lucha libre como ya muchos de ustedes lo saben y me volví a salir justamente porque al mes me chingaron mis rodillas y duré como dos semanas y cacho con un dolor insoportable de las rodillas es un dolor que la neta me daban medicamento fuerte la neta y no me lo quitaban es un dolor insoportable que la neta no quisiera que ustedes pasaran por eso ok? y pues no sé si se nota que que estoy sudando carnares acabo de hacer ejercicio en mi propia casa ok? lo único que yo hago es agarrar poner música con una mancuerna de 30 kilos hacer ejercicio lo único que utilizo es la mancuerna y una silla para hacer ejercicio ok? y ayer que fui este con el médico con un médico internista para que me checaran unas cositas como ya saben ya sabía estaba diciendo no ha estado bien la salud y ha ido por qué ya estoy en tratamiento de por si hoy es mi primera explicación de mi tratamiento porque ayer ya salí muy tarde y pues no lo pude pasar a comprar este pero bueno eso es otro pedo y pues me pasó el doctor me empezó y ya de pasar 120 kilos estoy pensando 118 van a decir ay no mames wey 2 kilos yo cabrón 2 kilos hacen la diferencia por qué? antes yo utilizaba pantalones talla 44 y yo estaba pasando ya estaba pensando en aumentar la talla y ya entro en pantalones talla 38 o sea 2 kilos te bajan cuántas tallas ok y está bien al menos el doctor me dijo que está muy bien y yo al menos me siento bien aunque solamente está muy poco 2 kilos hace mucha diferencia y así es como se debe de bajar el peso 1, 2 kilos máximo 3 kilos por mes es muy bueno es una mentira eso de que cómprate este aparato cómprate esta faja cómprate esta crema y vas a bajar hasta 7, 10 kilos al mes no ¿por qué? porque tu cuerpo sufrió una descompensación masiva o sea si puedes bajar eso pero tu cuerpo se chinga la neta chingas tu cuerpo y ya después paso de 1, 2, 3, 4, 5 muchas veces hasta 10 años es cuando tú sufres ese tipo de descompensaciones eso son descompensaciones a largo plazo a corto plazo de que te sientes cansado te pones pálido o te desmayas eso es de que estás bajando de peso muy rápido te estás matando para aquellos cabrones que dicen no wey ve y métete 5 o 6 horas al gimnasio pa que bajas de peso en putiza ok wey pero la neta que prisa llevamos para bajar de peso te quieres poner mal por estar un poquito pasado de peso que eso de obesidad mórbida y los tipos obesidad gran también siempre me han cagado porque porque una persona puede estar gordita y puede ser toda madre bueno eso de discriminación que hay hacia los gorditos bueno hay hacia nosotros los gorditos están muy cabrón carnales ok pero carna si estás sufriendo discriminación ponte respiras ponte hacer ejercicio 10-15 minutos durante una o dos semanas para que le vayas agarrando el pedo en un mes vas a tener los resultados y mire que comer mire que comer que no comer a que horas comer y cuando comer ok eso que yo hago es que me mido en mi que comer como comer y como y donde comer ok porque porque es muy importante la alimentación si tu alimentación lo combinas con ejercicio hija de verga vas a bajar de peso y se te va a notar muy rápido va pero también es ejercicio que esté dentro de tus capacidades porque no no son muchos gimnasios que agarran y te dicen sabes quien un calentamiento de media hora y hora y media de ejercicio no mames y vas a salir arrastrándote y te puede ocasionar unos años mayores no puedes hacer ejercicio desde tu propia casa ok no es que no tengo pesas yo empecé a hacer ejercicios sin pesas no pues es que no tengo esto no pues es que no hay excusa para bajar de peso carmenes cómprate una bueno tienes una silla sino cómprate una pinche silla cómprate fruta y con eso tienes para bajar de peso va deja de comer tanto si yo se que los antojos están muy cabrones yo ya cometí el error bueno no era error ya tenia mas o mas que no comia unos taquitos me fui a chingar unos taquitos a la verga yo dije bueno ya que no es nada grave ya que no es nada de que me tenga que comparar vamos a chingarnos unos taquitos y traiga taquitos ok lo acepto soy un delincuente no hay pedo va pero sin embargo que se me antoje unos chingados me agarra una manzana que se me antoje unos hot dogs llevo me apico fruta o me pica mi mamá fruta ok y asi es como vas a decir puta madre se me antojo un mango una manzana papaya merón pepino picado lo que ustedes quieran pero coman sano va y bueno carmenes hoy estoy subiendo videos este de consejos o tips de como bajar de peso que a mi me han funcionado es que mientras a mi me han funcionado uno quiere decir que a ti te funcione pero por lo menos te puedas avanzar de lo que a mi me esta funcionando para osea para ti para tu vida diaria para tus rutinas ejercicio la presión de las vacaciones este me voy a estafar a mi papá este para que vayamos a Pachuca ay ya la calle pero bueno para que vayamos a Pachuca a comprar una una serie de pesas que quiero comprar para hacer un poquito mas completo mi ejercicio y aun asi voy a estar subiendo videos de como con una silla puedes estar haciendo diversos tipos de ejercicios no se que musculos trabajen la neta eso si no lo se pero a mi me estan ayudando si aqui hay algún wey que este que sepa que musculos trabaje cuando empiece a hacer esos ejercicios carna mandame a correo para que pues ahí estamos en contacto ok este y bueno una cosa muy importante muy importante carneres miren yo se que dejar de comer o hacer nuevos habitos esta muy cabron ok se que cuesta mucho pero es tu salud no la de los demas yo lo estoy haciendo por mi salud porque ya mas estaba sintiendo mal porque el dolor de mis rodillas me mataba de pronto era insoportable va voy a decir perdón se me corto el video voy a decir lo de mis rodillas y era insoportable carneres ok lo estoy haciendo por mi salud ustedes hagan ejercicio por su salud no importa que lo hagan porque ustedes se sientan gorditos hay pincho obeso hay esto no dejen eso de lado si lo hacen haganlo por su salud y para ustedes porque quienes benefician hacia ustedes quien sabe sentir mejor es a ustedes porque porque bajando de peso te evitas de diabetes de colesterol osea colesterol alto de infartos carneres porque desgraciadamente las personas gorditas sufrimos infartos ok de aderrame a celebrar de aderrame a celebrar de bueno EBC a vento va a ocurrir a celebrar si nos libramos de muchas enfermedades ok osea que no importa tanto el fisico pero carneres hagan ejercicio activense va creanme que se siente chingón ya no fortegarse al correr más rápido al tener más energía porque al estar pesadito al estar este gordito este te resta energía ok y pues bueno carneres después estoy subiendo eso aguanten con videos unas dos semanas la neta tengo videos rezagados bueno videos que no he subido los voy a publicar me voy a poner los videos que ahí tengo pero carneres aguantan unas dos semanas para que me libere ya de la escuela casi dos meses y pues puede estar subiendo videos ya un poco más seguido y bueno carneres hay que darle y hay que disfrutar esta vida ok es mi consejo para ustedes hay que disfrutar de los adiós